cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá estoy en unos especiales sobre un tema también especial hablar bien en público quien tiene el conocimiento tiene el poder pero ese conocimiento hay que expresarlo y para expresarlo hay que hacerlo bien y para hacerlo bien hay que aprender y para aprender hay que estudiar y recibir esta información que entregamos con generosidad y con altruismo para enseñarle algunas pautas a las personas de cómo hablar bien en público este tema lo manejo en seminarios y en conferencias hace unos 30 años mi primer libro se llama así se habla en público salió de 22 y lo escribí con lo que me había pasado en los seminarios de 8 o 10 años antes decíamos que para hablar bien en público no se necesita ser valiente sino tener el dominio de unas técnicas primero sepa qué hay que hacer y luego mantener contacto visual con el auditorio mantener contacto visual le sirve para dos cosas una para mantener conectado al grupo y dos para intuir qué está pasando con ese grupo pero hay personas que hablan en público y se dedican a mirar todo el tiempo para el techo como diciendo dios mío mándame más ideas y hay otras personas que no miran para el techo sino mientras hablan en público viven mirando es para el piso como diciendo ay dios mío y dónde caerían las ideas otras personas se dedican a mirar es por la ventana le están hablando a los alumnos en la universidad o a las personas de una empresa en su conferencia y en cambio de mirar a las personas se dedican a mirar es por la ventana sin embargo como lo enseñamos en nuestros seminarios hay cuatro tipos de personas a las cuales hay que mirar con más frecuencia y les hacemos una serie de ejercicios para que fortalezcan su contacto visual en los seminarios talleres o en nuestras conferencias de todas maneras mire al auditorio ahora cuando yo le digo a usted que mientras hable en público mire al auditorio no le estoy diciendo que los mire como si fueran bultos de arracacha o bultos de papa a las personas hay que mirarlas pero mirarlas con ganas con ganas de que de venderles de venderles que lo que usted está informando y lo que usted está diciendo y el mensaje con el cual usted quiere inspirar entonces mantenga mantenga contacto visual con el auditorio pero sepa que es lo que hay que hacer y también debe saber cuáles son los cuatro tipos de personas a los que más debe mirar cuando hablen público para ganar apoyo y para ganar la aprobación si habla muy bajito va a tener dos problemas uno que al fondo no lo escuchan y dos que entre más bajito hable más se acobarda recuerde lo que dice el gran psicólogo William James el más grande que produjo américa cuando tenga temor finja valor y lo que finge se le convierte en realidad de hecho en los seminarios hacemos unos ejercicios para que las personas pierdan temor y les enseñamos unas técnicas y unas estrategias que le quitan el miedo en un 90% cuando es más crítico que es el comienzo cuando una persona va a hablar en público y entra en pánico es muy difícil que salga de ahí es muy difícil se lo digo porque yo he trabajado este tema 30 años es muy difícil que la persona supere el pánico cuando ya está dentro de él al comienzo de la conferencia y entonces que hay que hacer pues lo que hay que hacer es simple no entre al pánico no entre porque es muy difícil salir del pánico en cambio es muy fácil no entrar al pánico y eso como se hace se hace con unos trucos y con unas estrategias que nosotros le enseñamos entonces espero que estos conceptos de hablar en público le den una orientación le den unas pautas le señalen de una u otra forma el camino que debe tomar mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail.com a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo un agradecimiento especial porque yo creo que los periodistas radiales y los de televisión también incluso los de periódicos y revistas debemos agradecer profundamente a las personas que nos escuchan porque uno a través de un radio entra a la casa de una persona y entra a su habitación y tiene que entrar es para hacer el bien no para afectar tiene que entrar para inspirar para enseñar lo que sabe hacerlo con humildad y hacerlo con respeto entonces mil gracias a nuestros oyentes por permitirnos entrar algo tan privado como su habitación o su sala o vamos en su carro en este momento yo estoy acompañando a un señor que va para Cali en un camión o que va para Medellín en un carro transportando a unos turistas no tengo ni idea pero de verdad que si se lo debemos agradecer profundamente profundamente porque es que una persona nos está escuchando a nosotros y podría escuchar a cualquier otro entonces de verdad que muchas gracias y nuestro único ánimo es trasladar un poco lo que nosotros sabemos porque la información hay que compartirla sin egoísmo lo que le digo ya a los empresarios en mis conferencias usted tiene la obligación moral de enseñar lo que sabe y tiene que capacitar a las personas de su empresa y hay algunos que dicen pero para qué lo capacito si después se va esa es una forma muy mezquina de pensar porque usted tiene que capacitar a los hombres y si se van bueno le hizo algo favorable al país y hizo algo favorable por una persona que ha hecho cosas por su empresa y si lo capacita es más debería aumentarle el sueldo porque usted pagó la capacitación pero él hizo el esfuerzo de aprender y aprendió y si aprendió es mejor delegar sin capacitar es claudicar un gran abrazo maestro ley martín un gran abrazo a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa la presentación quien cumplió la presentación la presentación futuro en el mundo el en el mundo los se ve